Todo por tu amor, mi vida Y nada en tu amor, y me ahogué en tus besos Y te vi hasta el cielo, todo por tu amor Todo por tu amor, me gocé a tu cuerpo ¿Quién es? Buenas noches, Orpelio Buenas noches, Samuel ¿Cómo estás? La verdad, mal Estoy mal, no tengo ganas de nada Me trajeron esto, pero es que no tengo hambre Samuel, yo... Ay, 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 yo estaba pensando en Marina Sí, es que... En el hospital yo tuve que decir que ella... Bueno, que ella fue la que me empujó por las escaleras Y... Pero yo quiero quitar la denuncia que puse en su contra Es que me daría muchísima pena que... Que la votaran demostrada por mí Yo creo que... Es tarde... A ella la despidieron esta mañana Ay, Samuel... ¿Y ahora qué va a hacer la pobre Marina? ¿Con qué va a vivir? ¿A comer? Dios mío, Marina está igual que yo Sin su hijita Y sin trabajo Bueno, no te preocupes por nada Descansa Descansa que eso te hará bien Sí Buenas noches Buenas noches Gracias, Samuel Buen provecho ¿Y qué vas a hacer ahora que te montaron del hospital? ¿Qué puedo hacer? Lo que hacemos los pobres Salir a buscar otro trabajo Salir a la calle a enfrentarme a la vida Como lo he hecho desde que era una adolescente ¿Y tu hijita, Marina? ¿Tu bebé recién nacida? Este es un gran dolor que llevo en el alma Y aunque mi mayor deseo es encontrarla Siento que es imposible Y lo único que me queda es pedirle a Dios Pedirle que la mujer que la tiene La cuide Y la quiera como si fuera su hija Ya me voy, señora A ver, está bien, Celeste Hasta mañana Ah, Celeste, espera Podría hacerme un favor Cómo no, el que usted quiera Podría traer mañana a Marinita Con la presencia de la niña Esta casa se llenará de un poco de luz Y de alegría Claro que sí, señora Ángela Mañana le traería a mi hijita Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bueno, yo me voy a dormir Está bien, mami, que descansen Hasta mañana Mi próximo paso será lograr que esta sirvintucha salida de aquí No puedo permitir que se reencuentre con Marina Que ella pueda ver a su hija No puedo permitir que se reencuentre En el día me siento tan... Atrapado Parece que todas las salidas se me cierran Se puede tener fe en alguien Se puede... Confío en alguien Amar a ti que seas mi dueño No importa que seas tu hijo Y nada en tu amor Y vio de tus besos Y pedí hasta el cielo Todo por tu amor Todo por tu amor Me jocía tu sueño Entre arena y viento Entre arena y viento Ese primer beso, Marina Ese primer beso lo llevo en mí Como si fuera hoy ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Marina Marina Marina, ¿por qué ocurrió esto? No sé No sé No sé No sé No sé Yo creo que... Yo creo que... El camino del que estaba hablando... Eres tú No... No... Definitivamente yo no era... Tu camino... Ni todo el mío... Dios... Qué errados tuvimos siempre... Qué equivocados... Nunca debimos amarnos... Nunca... Ya te lo dije... Ya lo sabes... Tengo una hija... Y no me arrepiento de tenerla... Al contrario... Me siento orgullosa de... ¿Orgullosa? Y entonces... ¿Por qué hacerla pasar por... Tu hermanita? Déjala sola, tío Siempre tan valiente... Tan dispuesta a enfrentarte a la vida... Marina... ¿Por qué permitiste que te alejaras de mí? ¿Por qué cometí tantos errores estúpidos... Que lo que han hecho es distanciarnos definitivamente? Nunca creíste en mí... Para ti fue más fácil creer en otros... Dios... Dios... Ayúdame... Ayúdame a aceptar que ya no estarás más en mi vida... Ayúdame a aceptar que debo sacarlo de mi corazón definitivamente... Ayúdame, Diosita... Ayúdame... Todo por tu amor, mi vida... Todo por tu amor... Todo por tu amor... Todo por tu amor... Mira, yo quiero que tú sepas... Que yo siempre voy a estar aquí... Que puedes contar conmigo para lo que tú quieras... Gracias, Iván... Yo voy a tratar de ser la misma de antes, ¿sabes? Ser alegre... Divertida... Que cometí el peor error de mi vida... Y fue enamorarme de alguien que... Que era tan poca cosa para mí... Mi amor, pero es que todos cometemos errores, ¿me entiendes? Pero esos errores pueden rectificarse... Y ojalá... Puedas olvidarte de ese tipo parecido, ¿me entiendes? Para enamorarte de mí... Que sí puedo darte todo lo que tú quieras, ¿sí? ¿Crees que... Lamento tanto... Que Marina haya perdido su trabajo en el hospital... No pude hacer nada para ayudarla, mamá... Nada... No hay manera de demostrar que ella no empujó a Ofelia por las escaleras... Y me imagino como no pude ayudarla debe estar pensando lo peor de mí... ¿Pensará qué? Que volví a fallarle... He estado pensando... Que lo mejor sería... Dejar de luchar por este amor... Empezar a olvidarla... Mírame, amor... Aunque renuncies a ella... Definitivamente... Nunca dejarás de amarla... Sí, tienes razón, mamá... Pero no... No vale la pena seguir... Esta lucha estéril... Tengo que alejarla de mi vida... Y la mejor manera es alejarme yo... Quizás decida irme... A nuestro apartamento de Nueva York con la niña... Contigo también, si quieres venir... La distancia no ayuda a olvidar, hijo... No... Entonces, ¿qué hago? Aceptar el reto que te da la vida... Hacerle el frente... No trates de poner distancia entre ustedes... Porque será peor... Deja, señora... Hay jugos de frutas naturales... También hay fruta picadita... Yo creo que eso le pueda servir... Ay, gracias, Yoya... Veo que estás muy... Servil y... Muy hipócrita... Y no te queda nada bien... No creo que sea verdad, señora... Ay, Yoya, por favor... Si tú me traicionaste... Me diste la espalda cuando me botaron de esta casa... Ahora, como sabes que regreso con poder... Entonces estás bajita... Vamos a arreglar las cosas... O mejor dicho, a dejarlas claritas... Esto es comparado como con una silla presidencial... El que se monta, el que está de turno a ese... Le soy fiel y le atiendo... ¿Ok? Bueno, yo te aseguro... Te aseguro, óyeme bien... Que yo voy a ser la dueña de esta casa... Muy bien, entonces yo le aseguro que le seré fiel... Mientras sea la dueña de esta casa... Por favor, tráeme... Cómo no, señora... Permiso... Ay, no, Silo... Ya estoy cansada, chico... Mira, hemos dado vueltas y vueltas... Mira todos los anuncios... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Siete! ¡Siete anuncios! Y en ninguno me han aceptado... Es que en este país no se consigue trabajo... Claro... Por eso es que el pobre se desespera y sale a la calle robada... Porque el pobre seguirá siendo pobre, ¿no? Y el rico cada día se enriquece más... Así es... Epa, Marina... ¿Por qué no nos comemos una arepita aquí adentro? Sí, cuesta ahora... Vejo un refresquito... ¿Un refresco? Sí... Ah, bueno, yo un poco... Vamos a... Marina... ¿Eva? Me dijo Iván que se te declaró hace un rato... Sí... Tú lo que quieres es matar dos pájaros y se lo quiero... Te quieres divertir con los dos al mismo tiempo... Con Ivancito y con Memo... Ay, Eva... Por favor, te voy a agradecer que no me menciones a Memo... Pero es que si Memo no quiere que te nombre delante de él... Tú no le das ni frío ni calor... Más que cosas, no me importa si no le doy ni frío ni calor... Total, yo a él ya no lo quiero... Eso sí que es bueno, ¿ves? Porque es que yo descubrí que a pesar de que Memo es pobre... Me gusta... Y me encantaría ser su novio... Aunque sea para divertirme un rato... Pues... Tienes el camino libre... Te lo regalo... Memo, ¿qué haces tú con ese uniforme? Yo trabajo aquí... ¿Entonces estás uniformado porque estás trabajando en esta arepera? Sí, Marina... Tuve que salir a trabajar... Porque... Mi papá no puede trabajar porque está muy enfermo... Y con el sueldito que gana Carlota en ese supermercado... No nos alcanza para nada... Ay, qué muchachos tan buenos es el infante... ¿Y cómo vas a hacer con los estudios? Bueno, ya te lo dije... Yo no quiero seguir estudiando en esa universidad... No quiero seguir recibiendo obligaciones de nadie... Voy a hacer como hacen mucha gente... Voy a trabajar de día y estudio de noche... ¿Tienes buen corazón, Lila? Sí... Pero eso de nada, mis hijos... Que Gloria me quede peor de los muchachos... Eso a mí me duele muchísimo... Porque... Yo me enamoré de ellas... Y así es la misma...